Si te gusta el coleo venezolano y te gusta mi canal de YouTube, por favor suscríbete para ayudarme a seguir consiguiendo y subiendo turnazos. ¡Palante! Juntos, dos filas, lomos y un costado. Cambia, la vale, vámonos con otra mano. ¡Vamos, por delante! ¡Uva! Recuerda la nueva. Que varón team, grupo cachilapo. Se vino, se vino, se vino, se vino, se vino. Wilson, mira, Wilson, mira, Wilson, mira, Wilson, mira, Wilson, mira, Wilson, mira, Wilson, mira. En el estrenario, el brazo sensacional, ¡Romeo! ¡Para que va raspando, conendo, buscando, palta, ponde la manga, se va Wilson, palta, ponde la manga, Wilson. Y el toro se cae, ya para dos. Llegando a ocho, ¿viste? Se levanta verde, verde, Rafael, que solía. Con el toro que se viene, con el toro que viene buscando, rápidamente, en Minitoy. Se lo empató, Minitoy. Y se volvió a caer el toro para dos puntos. Cobró dueño, en el medio. El rojo primero, rojo primero, rojo primero, rojo primero, rojo primero. Wilson, llavera. Con el toro que se va, con el toro que se va, con el toro que se va, con el toro que se lo lleva rojo. Con el toro para los coreales seguidos, en el palastón. Y el toro se cae, ya para dos. Vamos, empató, en Garamartina, el de rojo. Dímelo, ¿por qué lado, ese? Azul con el toro, azul primero, azul primero, azul primero. Poncha con el gocho. En Virgen del Valle con el toro en el suelo. ¡Qué turno este! Michael. El toro que se encuentra en el vino centro, centro de la manga, entre coso y centro y coso. Se va a levantar el toro, se gira el animal, buscando manera de venirse, buscando manera de giliarse, buscando el toro de irse. Por los corrales de la manga se va. En la bonita historia de Virgen del Valle. A los corrales se gira el toro. A los corrales se lo llevó. A los corrales que se gira. El toro que se viene buscando en la parte central de la manga, buscando el vino. El amigo que se encuentra en la chemigría, a los posadillos, para afuera. El toro que se viene buscando en la parte central de la manga, buscando el centro de la manga. Se va a levantar el panto, Juan Chacón. Y el toro se le cayó para una. Toro Zoro, Corovello. Rojo, rojo, rojo. Ahora se va a atrás, rojo. Wilson, Llovera. En el Romeo. Dos minutos. Le va a hacer un filete. Bello. En este momento, ese goleador, el de Rojo, el de Romeo, se encuentra espantado con el Edgar Chivito Martínez. Con 10, 0 y 2 toros de la puerta. Con uno más, pasa a puntear la toro. Toro en el suelo. Toro que se encuentra en posición de descanso entre el centro y el corso de la manga. Se va a levantar el toro, buscando manera de levantarse, buscando manera de irse, buscando manera de venirse. Se plantea el toro, continúa el buenazo Romeo. Continúa el culo oro. Buscando la parte central de la manga. Por la tanaquera, se va el Romeo. Por la tanaquera, que se ve por la tanaquera. Se va el toro, y el toro para dos puntos, se cayó. Verde, verde, jala ese patrón, jala el caballo. Rafael Grisolía, en Minitoy, con el toro en el suelo. De María José Finoy, Minitoy. Un minuto, Rafael Grisolía. Así que le comento que pasó a puntear esta categoría el coleador de Rojo, el de Amperos, Monter, Winson, Llovera. Con 12 efectivas. Y se agarra el toro, puede pasar a puntear la general. Que la está ganando el señor Almiro Ramírez. Con 13-0 y 0. ¡30 segundos! Mariano, gran amigo mío, también Andrés Miguel, vale la gente de Amperos, Monter. Amperos de la bendición para Tuqueno. Toro, que se encuentra en planta en el menos centro de la manga. En posición de descansa el toro. Rafael Grisolía, Minitoy. Tiempo vencido, Minitoy. Tiempo vencido.